Seguimos haciendo unas piedras allá perdiditas que están metidas atrás dentro del monte. Se van a ver pedazos de piedra por allá metidas dentro de la hojarasca. A ese le vamos a echar un color ocresito con blanco y un poquito de azul. Y vamos a colocarle unas pequeñas luces. Ahora a las que están aquí en primer plano vamos a utilizar el mismo ocre con azul con blanco. Pero un poquito ya más fuerte el tono. Seguimos haciendo la mezcla. Y la vamos a volver como una mazamorrita. Y nos venimos colocando sobre las piedras. Ahora le damos otro toquecito más claro. Vamos. 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 Sin quitarles del todo el negro. Hacemos un azul con blanco. Utilizamos el aceite. Azul con blanco. Un azul y blanco. Mezclamos ese azul y blanco. Miren el azul y el blanco. Y nos vamos a dirigir a las piedras. Y las vamos a colocar en ciertas partes. De esas piedras. Se dan cuenta la textura que está ganando cada piedra. Eso le va a dar la sensación de que como que la piedra está mojada, como que tiene la mitad, como que está, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora tomamos un poquito más de blanco. Y le damos otra pequeña sensación a la roca. Vamos. Gracias.